La principal solicitud del distrito a los padres de familia es que realicen el proceso en la página web de la Secretaría de Educación. Recordemos que según también la entidad, ayer recibieron más de 2.500 solicitudes. Ya iniciaron las clases en los colegios distritales, pero algunos padres de familia no han podido avanzar con la inscripción o traslado de sus hijos. El subsecretario de Acceso y Permanencia explicó lo que se debe hacer para terminar el proceso. Lo pueden hacer el trámite a través de la página web de la Secretaría, www.educacionbogota.edu.co, en el link matrícula, en el link cupo nuevo. Ahí pueden diligenciar el formulario, consultando en la página web dónde hay cupo disponible, en qué colegios hay cupos disponibles, se acercan directamente al colegio sin necesidad de agendar cita. El funcionario ratificó que a pesar de que no hay cupo en todos los colegios, la mayoría de instituciones todavía tienen disponibilidad. Otra de las alternativas es agendar su cita en la dirección local más cercana. Hoy de nuevo en Bosa se reportaron varios problemas y también largas filas de padres desesperados. Lo primero que dicen es que solicitar cita y uno ingresa a la página desde el día de ayer a la hora que sea y la página nunca tiene citas disponibles. Para este viernes de 8 a 10 de la mañana creo que empiezan pues a atender según la fila que llegue. Pero pues la idea es que ojalá todos pues podamos tener el resultado positivo. La Secretaría de Educación recibe en promedio 2.500 solicitudes diarias para este tipo de procesos.